Lo ocurrido con el médico de Metrosalud que esta semana se vio obligado a abandonar la sede del barrio Llanaditas en la comuna 8 de Medellín tras recibir amenazas de muerte, le ha sucedido este año a otros siete profesionales de la red que en su mayoría han sido trasladados de inmediato. Estamos en pandemia obligados a tener una serie de medidas de protección, entre ellos el tema de las visitas hospitalarias con muchas dificultades de falta de medicamentos, de falta de médicos, de cansancio y de fatiga de los trabajadores de la salud. Entonces le pedimos sí a la comunidad que por favor entienda esa circunstancia y respete la misión médica y cesen las agresiones. El 2020 tampoco fue el mejor para el personal asistencial. 49 profesionales de la red de Metrosalud recibieron intimidaciones sin contar con el personal agredido en otros centros de salud. Se conoce una denuncia de cualquier ciudadano, especialmente en estos momentos de pandemia donde algunos de nuestros médicos, galenos, son agredidos, inmediatamente se dispone un componente, toda la oferta institucional para atender estos requerimientos. La semana pasada un auxiliar de enfermería del hospital Amaría fue agredido por el familiar de un paciente con COVID-19 tras informarle que no podía ingresar a la UCI.